Vamos de tema para hablar del presidente Evo Morales, quien promulgó esta jornada la Ley de Regulación de Deudas Tributarias, conocida como también el perdonazo tributario. La Ley de Regularización de Tributos del Nivel Central del Estado fue promulgada con la finalidad de hacer más ágil el proceso de tributación, además de ser necesario eliminar los impuestos acumulados desde años atrás. Cuando empezamos a gobernar, hay sectores importantes que ganan bien y nos pagaban impuestos, explicando al pueblo por qué tienen que pagar impuestos. No es que hemos inventado impuestos, estaba definido por normas el impuesto y esto nos ha ayudado a mejorar nuestra situación económica del país. ¿Y qué mejor? Podemos debatir los empresarios que aportan al Estado, pero todos somos iguales, algunos también se escapan. El presidente de la Confederación Nacional de Empresarios aseguró que este perdonazo en impuestos será un respiro para las empresas que tenían años de deudas tributarias. Entre sus resultados va a significar un alivio para las empresas que por diversas razones han tenido problemas para cumplir oportunamente con el pago de adeudos tributarios, lo que les genera problemas de diversa naturaleza y dificulta su propio funcionamiento. Muchas veces las empresas, especialmente las medianas y pequeñas, que son la mayoría en las que sostienen la mayor cantidad de la fuente de empleo, se ven afectadas por problemas externos que no pueden enfrentar y que se originan en los efectos perniciosos del contrabando y la informalidad. Esta ley beneficiará a quienes tengan deudas acumuladas y el pago se adaptará a la comodidad de la persona que debe pagar sus impuestos. Veíamos que teníamos deudas bastante altas y principalmente estas deudas se debían a que en el tema de las multas y los intereses que íbamos cobrando, estos montos se iban haciendo muy altos. Entonces, a partir de una iniciativa de que estas deudas, que estas grandes deudas que tenían nuestros empresarios, nuestros microempresarios, incluso las personas naturales, es que habíamos ideado hacer un proceso de regularización para que de aquí en adelante con la modernización del servicio de impuestos, estas deudas ya no se vayan juntando. ¡Gracias!